¿Qué pretende? Por culpa de ella la Miss Gabriela me echó de la clase Ah, pero fue por hacerme reír Ah, no po, esa fue la caro La maca nunca me hizo reír, era más fome Igual me cubría siempre en educación física ¿Por qué peleamos? Da lo mismo, igual no me siguió buscando ¿No era tan amiga acaso? Oh, tuvo guagua, qué linda Pero se supone que no iba a ser mamá Obvio que se contradijo, como siempre la muy traidora ¿Y por qué fue que peleamos? Me carga cuando quiero pelear y se disculpan Gente débil, ya, pero hay que dejar ir el pasado Igual ya pasaron 10 años Hay que madurar Ah, que sufre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!